Personal operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado logró la detención de tres sujetos que fueron sorprendidos en presunta posesión de dosis de droga sintética. El primer caso tuvo lugar en la colonia Felipe Ángeles, en Tlaquepaque, donde oficiales estatales que realizaban labores de vigilancia aplicaron los protocolos de seguridad a Saúl David N. de 27 años, localizando entre sus pertenencias 13 envoltorios que contenían gránulos de la droga conocida como cristal. En el mismo municipio fue detenido Martín N. de 20 años, quien llevaba consigo ocho bolsitas tipo Ziploc con droga sintética, encontradas luego de interceptarlo tras haber mostrado una actitud evasiva. En la colonia Monumental en Guadalajara, policías estatales arrestaron a Juan Antonio N. de 51 años. Mediante la aplicación de protocolos de seguridad, encontraron una bolsa transparente que contenía cristal.